Escuche los sábados de 5 a 6 de la mañana, el informativo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá. Amanecer Agropecuario. Noticias, temas de educación, entrevistas y premios. Amanecer Agropecuario. Ciencia y tecnología al servicio del productor. Amanecer Agropecuario, por Radio Chiriquí, 107.1. Buenos días, buenos días, buenos días amigos. Bienvenidos a una edición más de este tu programa Amanecer Agropecuario. Buenos días profesor. Buenos días Cati, buenos días Don Lucho, buenos días a todos los que nos escuchan en Chiriquí, Bocas del Toro, la zona sur de Costa Rica. Y bueno, a todos los compañeros allá en la Facultad, los vigilantes, a los trabajadores que están saliendo en este momento de su trabajo. A todos aquellos que aprovechen el día, aprovechen esta luz que Dios nos manda para trabajar, para aprovecharla. Así que bienvenidos a su programa Amanecer Agropecuario. Claro que sí profesor. Bueno amigos, nos vamos con la reflexión. Recuerden que siempre hay que darle gracias a papá Dios por este hermoso día. Así que vámonos con esto. Hoy quisiera comenzar con ustedes haciendo la siguiente reflexión. Es necesario que cada uno de nosotros entienda que la vida está llena de dificultades, que la vida está llena de situaciones adversas, de situaciones que no nos gustan. Seguro que ese ideal que nos han propuesto en la cabeza y que nos han metido hasta lo más profundo de nuestro ser, de una vida pasible, de una vida sin contratiempos, de una vida sin situaciones por resolver, es aburridor. Es terriblemente aburridor. Seguro que lo emocionante de la vida es perderse para luego volverse a encontrar. Que lo importante de la vida es solucionar dificultades con la persona que amamos para sentir que la amamos más. Seguro que lo importante de la vida es tratar de comunicarme con alguien que al principio no funciona la comunicación para luego darnos cuenta que tenemos muchos puntos de encuentro. La vida es un resolver dificultades, un hacer batallas, un crecer, un estar enfrentando situaciones adversas y difíciles. No sueñes con una vida apacible y sin ningún contratiempo. No sueñes con un viaje en el que no haya paradas, en el que no haya curvas, en el que no haya que subir montañas. Siempre que sueñes, sueña con un mundo en el que tú puedes vivir en armonía, enfrentando las situaciones adversas, solucionando los conflictos, solucionando las dificultades y saliendo adelante. Hoy te quiero invitar a tener fuerza en el corazón, a tener pasión en el corazón. Sé un apasionado, un apasionado por todo lo que tienes que hacer, por todo lo que tienes que vivir. Vive la vida con pasión, con alegría, con gozo y comprende que las dificultades no son desgracias, que las dificultades no son tragedias, que son situaciones duras a veces que nos dan posibilidades de estar mejor, que nos dan posibilidades de crecer, que nos dan posibilidades de entrenarnos para cada día ser mejores seres humanos. Oye, hoy te invito a que tu experiencia espiritual, a que tu capacidad de trascender, a que tu capacidad de encontrarte con Dios, te lleve a saberte amado, te lleve a saberte bendecido e impulsado para ser feliz. No dudes, claro, no dudes, no dudes de que tu estás llamado a la felicidad y no dudes de que la vas a conseguir, pero por favor no tengas miedo de las dificultades. Me encanta ese texto de Stanislao Zuleta, el elogio a la dificultad. Me gusta, porque estoy seguro que lo más importante en la vida es aprender a batallar y aprender a triunfar, siendo guiados por el amor, siendo guiados por los valores evangélicos, siendo guiados por la fuerza del Señor. Padre Dios, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nosotros te suplicamos que nos bendigas, nosotros te suplicamos que nos llenes de tu paz y de tu serenidad, nosotros te suplicamos que actúes en nuestro corazón y que nos hagas capaces de sonreír y capaces de confiar en tu presencia. Padre bendícenos porque necesitamos de ti, Padre bendícenos porque hoy requerimos de tu ayuda. Padre danos fuerza, danos fuego en el corazón para saber enfrentar los inconvenientes que tenemos y saber salir airosos y saber salir airosos en tu presencia. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La tarea de hoy, la tarea de hoy, está muy clara, vamos a tenerla precisa, valórate, valórate, autorrecompénsate, pénsate por tu esfuerzo. Oye, tú te tienes que valorar tú mismo, si nadie te valora, tú te tienes que valorar, eso es fundamental. Y una manera es comenzar a autorrecompensarte. Hiciste muchas cosas buenas este año, autorrecompénsate, sin miedo. Los que hacen posible este programa, nuestros patrocinadores. Amigos de Amanecer Agropecuario, soy el Padre Mitzwill Cruz, párroco de Hualaca. Les invito a participar de la novena en honor a Nuestra Señora de los Ángeles de Hualaca, los días 24 de julio al 2 de agosto. Desde Venezuela tendremos el expositor al Padre Jaime Luis Toro, que estará con nosotros los nueve días. Les seguiremos informando. ¡Ay, ay, ay, compa, huele a fiesta en donde! Al toquiel de Renacimiento, el próximo 29 y 30 de julio, estaremos celebrando la Fiesta del Tomate 2017, en donde se presentará la hermosa reina del festival y sus bellísimas princesas. También habrá exposiciones de stand, competencia del tomate más pesado, recetas de tomate, competencia de ordeño, competencia de amarre de tomate, puntos artísticos, venta de deliciosas comidas, juegos infantiles, también habrán juegos para adultos, cabalgata, buenísimas galleras, baile en la noche y entre otras actividades. Ya saben amigos, próximo 29 y 30 de julio, vámonos para el toquiel de Renacimiento, a festejar con la gente bonita, la Feria del Tomate 2017. Te invita a tu programa Amanecer Agropecuario. Estás resfriado, no te preocupes, te tenemos la solución. Usted agarre el limón en el patio del vecino y compre la miel en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 100% pura, 100% natural. ¿Sabía usted qué? Ópera es el nuevo fungicida con doble acción para el control de la arroya y otras enfermedades del café. Ópera produce plantas más verdes y sanas, evita la caída de hojas y mejora el llenado de granos y evita la resistencia. ¿Para qué arriesgar su cosecha? Use sólo productos originales y pregunte por Ópera. Solución rápida contra la arroya con el respaldo de BAF. Distribuye para Panamá el Rancherito S.A. Teléfonos 775-1034 y 722-2811. El acontecer universitario y del sector agropecuario. En noticias. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo me voy por la mañana, 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 mañana. luna, acabamos de pasar cuarto creciente, eso fue a partir del primero de junio, estamos en luna llena, se nota el cambio, verdad, las lluvias, así que luna llena a partir del 9 de junio y cuarto menguante será a partir del 16 de junio, para aquellos que estén interesados en la corta, en preparar los árboles, aquellos árboles maduros, bueno menguante puede ser una solución, y luna nueva el 24 de junio, así que estas son las fases de la luna para este periodo, conozcamos las noticias que tenemos para este momento, bueno, es bueno informarles a ustedes, estimados oyentes, que en la semana del 29 de mayo al viernes 2 de junio, se llevó a cabo un seminario organizado por la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Panamá, con el tema calidad total en el servicio al cliente, y a quienes le dictaron este curso, y quien lo dictó, bueno, la profesora María Lourdes Barrio, ese curso fue dictado al personal administrativo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la sede Chiriquí, ¿cuáles fueron los temas tratados? Primero, mitos y realidades, actitud, el cliente, principios de calidad, todos estos temas fueron analizados a través de talleres teórico prácticos, donde el personal administrativo de la Facultad pues se sintió muy ameno, muy contento por lo que le ofreció la profesora María Lourdes Barrios. Esperamos que esto se repita, ya que esto nos ayudaría precisamente a mejorar nuestra atención al cliente. Felicidades a los administrativos, y bueno, también los profesores debemos necesitar algo de eso, y por qué no los estudiantes, porque somos parte de una familia, la familia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Vámonos a otras noticias, bueno, colaboradoras de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles capacitan a tutores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias sobre el programa de servicio social universitario. Autoridades, colaboradores y docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias recibieron inducción sobre el programa de servicio social que adelanta la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Panamá. Esta capacitación está dirigida a tutores en su mayoría docentes y fue dictada por las licenciadas Marina Ábrego y Xiomara Guerra, colaboradoras de la Vicerrectoría. Bueno, y acá en la Facultad estuvieron presentes como tutores, Iliana Escalante, Javier Almirati, Luz Gloria, José Ricardo Castillo, Edil Araúz, José Pineda, Ovidio Novoa, Ricardo Blas, Eva Correa, Lilia Jaramillo y en representación de los estudiantes el presidente del SECA Israel Núñez, coordinado por el ingeniero Arnoldo Candanedo en representación de Asuntos Estudiantiles. El servicio social es una actividad temporal y obligatoria que permite que el estudiante tome conciencia de la problemática nacional, en particular con los sectores más desfavorecidos del país, para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su estadía aquí en las carreras y así adquirir conocimientos, habilidades profesionales que le permitirán precisamente trabajar en estos programas de servicio social. El servicio social tendrá una duración mínima de 80 horas y un máximo de 200, que se cumplirán dependiendo del sistema establecido por la unidad académica y de la existencia de cupos en los proyectos seleccionados. Bueno, esta información nos llegó gracias a la licenciada Alba Pití, Felipe Roque y Vanessa Tejedor. Así que sigan en sintonía de este subprograma amanecer agropecuario porque tenemos más noticias para ustedes. Bueno, el director de centros regionales se reúne, el director de centros regionales de la Universidad de Panamá se reúne con decano y docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. El director de los centros regionales, profesor Carlos Bellido Ballestero, en conjunto con el decano, el profesor Ellis Barnes, se reunieron con los directores de escuelas y departamentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias con el objetivo de informar sobre las carreras que se imparten en los centros regionales. Durante la reunión estuvieron presentes los profesores José Ramón Bin, Efraín Staff, José Carlos Ureta, Javier Almillategui y como encargada de la sección académica, la licenciada Miriam de Arauz. Al finalizar este evento se coordinó solicitar una reunión con el rector Eduardo Flores, además de realizar una jornada académica con los coordinadores de centros regionales y vicerectores con el objetivo de mantener un mejor control de las aperturas y reaperturas de las carreras de oferta a la institución. Bueno, felicitamos a todos los directores de escuelas y al decano porque esta es una actividad que se necesitaba sobre todo para analizar cómo andan las carreras de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en los demás centros regionales. Bueno, y esta colaboración también gracias a la profesora Alba Pitti, a Felipe Roque y Vanessa Tejedor. Bueno, Katy, ¿qué otras noticias tenemos? Bueno, hablemos de la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad. La Universidad del Trabajo y la Tercera Edad está llevando a cabo un trabajo acá en la provincia de Chiriquí con su sede en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bueno, le recordamos al grupo de damas emprendedoras de la Parroquia Inmaculada Concepción, allá en el Distrito de Bugava, que nos estaremos reuniendo todos los viernes en horas de la tarde, precisamente para continuar con la programación de los temas de manualidades. Y, bueno, aquellas personas que estén interesadas en ingresar a estos cursos, pues, favor acercarse a la parroquia a conversar con la Secretaria Alma o el padre Alcibiades Guerra o su servidor Roberto Atencio. También tenemos que la Facultad de Ciencias Agropecuarias pues estará coordinando conjuntamente con la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad todos estos seminarios y diplomados que se van a estar dictando acá en la provincia de Chiriquí. Precisamente acabamos de hacer una reunión en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Allí, pues, estuvimos con el ingeniero Ricardo Chavarría y la maestra Magdalena Justavino y el director regional, el ingeniero Guerrero, para precisamente organizar un diplomado en extensión agropecuaria. Igualmente estuvo presente el ingeniero Giovanni Ostia para hablar sobre un diplomado en Agricultura Orgánica, que próximamente le estaremos dando información. El ingeniero Rolando Guerrero, director regional del Mida, pues, estuvo muy anuente en escuchar nuestros puntos de vista y allí, pues, estaremos entregándole un paquete con todos los módulos que representan estos dos diplomados para tomar decisiones hacia el futuro. Así que esperamos que todo el personal del Mida pueda tener acceso a estos diplomados y, ¿por qué no?, personal de la empresa privada que en un momento dado se pueda sumar a estas actividades. Bueno, Katy, yo diría que estas son las informaciones por nuestras líneas de la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad. ¿Tienes algo más que informar, Katy? Bueno, claro que sí, profesor. Por acá tenemos que los estudiantes de la Escuela de Sotecnia están realizando giras académicas. Dentro de esta vamos a destacar una que se realizó a la finca Pan Oveja en San Juan, donde se dio a conocer el manejo sotecnista que se le está dando a la producción de cabras y ovejas. La empresa se maneja de forma integral el ciclo productivo, desde el nacimiento hasta el procesamiento de la carne, leche en yogur y quesos de excelente calidad para posterior venta en los mercados locales. Este recorrido en la finca, pues, se les brindó a los estudiantes donde observaron aspectos de interés en los diseños de instalación según la etapa biológica del crecimiento y producción, además de los planes sanitarios y de alimentación aplicados en dicha finca. Felicidades a la finca por su sistema y, bueno, una experiencia más para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. También queremos anunciarles que durante esta semana, pues, estará empezando lo que es la promoción de carreras en los colegios, en donde el equipo encargado va a estar visitando esta semana, el jueves, el COFRA. Así que ya saben, amigos, estén pendientes por allá, a todos aquellos que conocen a algunos de los estudiantes que están en sexto año de este colegio, dígale, échale un ojito a la facultad. Quien quita y tiene un futuro agrónomo parado al frente suyo. Y también, bueno, por acá tenemos que la Facultad de Ciencias Agropecuarias estuvo celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio. La facultad, pues, tuvo un evento organizado por el Departamento de Suelos y Agua, los estudiantes de cuarto año, dirigidos por la profesora Felicita González. En el curso o asignación de agroforestería, estos estudiantes, pues, generaron una feria ambiental en donde se manejaron con el lema Conectando a la Gente con la Naturaleza. Se realizó a partir de las 9 de la mañana en el área verde al frente del auditorio Enrique Enseñat, en donde, además de la presentación de un talento chiricano, netamente, el Joven Barrios, también tuvimos la exponencia magistral del presidente de la asociación Yaguara, quien nos estuvo hablando acerca de los jaguares panameños, la necesidad que tenemos de cuidar la huella del jaguar, y, bueno, muchos temas más que a la gente le encantó. Tuvimos un lleno total y completo. Igualmente, queremos agradecer a los niños del COIF por su participación y todas las instituciones que nos apoyaron. Estuvo con nosotros REFCA, Reforestando Centroamérica, estuvo la Asociación de Mujeres de Chiriquí, en donde ellas están trabajando todo lo que es agroindustria, así que saludos para todas ustedes hasta el Corregimiento Chiriquí. También contamos con la Red de Jóvenes por el Agua y, bueno, los están propios de la Facultad de Ciencia Agropecuaria. También nuestro programa tuvo su participación, tanto en Tarima como también por allá. Así que estuvimos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que felicidades a todos los estudiantes del curso de agroforestería, a la profesora Felicita González, a su asistente Luz Loria, que fue un éxito total esta actividad, en donde participaron estudiantes, administrativos, personal docente y público en general. Los que hacen posible este programa. Nuestros patrocinadores. Amigo productor, si usted se encuentra con una enfermedad en planta que no conoce, acérquese al Departamento de Protección Vegetal. Ofrecemos el servicio de diagnóstico de agentes fitopatogénicos en plantas cultivadas. Si necesita saber de esto, suministre la muestra adecuada con la sintomatología caracterizada. El tiempo de respuesta dependerá del agente causal. Para este servicio, contacte al ingeniero José Carlos Zureta al 772-9383. En un horario de 8 a 4 estamos para servirle. Amigo productor, si en estos momentos necesitas un análisis de suelo y no sabes a dónde ir, tranquilo, te tenemos la solución. Acércate a nosotros, la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Nosotros te ofrecemos análisis de fertilidad de suelo, foliares, agua con fines de riego, abonos orgánicos, violes, cales y fertilizantes. También se ofrece venta de agua destilada, desionizada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Nada más acércate, haz el pago previo a la entrega de la muestra y sabes el tiempo de respuesta y el costo. Depende del tipo de análisis que tú solicites. Contacta a la profesora Liliana Escalante al teléfono 6090-9752 o al telefax 772-9383 o en el correo electrónico lapsa.fca.up.gmail.com Estaremos a disposición en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¡Te esperamos! ¡Nutrical polvo y nutrical granulado con calcio, magnesio y azufre! ¡Le permite a tu suelo soltar los nutrientes y recibir los fertilizantes con mayor eficiencia! ¡Disponible en el Rancherito S.A. Llame al 775-1034 y 722-2811 Nutrical polvo y nutrical granulado ¡Lo que usted necesita, amigo agricultor! Amigo productor, si en estos momentos necesitas un análisis de suelo y no sabes a dónde ir, tranquilo, te tenemos la solución. Acércate a nosotros, la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Nosotros te ofrecemos análisis de fertilidad de suelo, foliares, agua con fines de riego, abonos orgánicos, violes, cales y fertilizantes. También se ofrece venta de agua estilada, desionizada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Nada más acércate, haz el pago previo a la entrega de la muestra y sabes el tiempo de respuesta y el costo. Depende del tipo de análisis que tú solicites. Contacta a la profesora Liliana Escalante al teléfono 6090-9752 o al telefax 772-9383 o en el correo electrónico lampsa.fca.up.gmail.com Estaremos a disposición en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¡Te esperamos! Desarrollo de temas, consejos, experiencias, entrevistas dirigido al productor, hombre del campo, estudiantes y técnicos del sector agropecuario como apoyo y guía para un adecuado manejo de la alimentación de sus animales conversando sobre nutrición y alimentación animal con Alex David Zamudio. Buenos días amigos de Amanecer Agropecuario. Tenemos el placer de contar con la participación del ingeniero Alex Zamudio quien nos va a disertar sobre un tema muy importante que hemos estado escuchando en diferentes conversaciones con productores y eso acerca de la alimentación de la ternera de reemplazo en lechería. Muy importante. Ingeniero, bienvenido y ¿qué nos puede comentar acerca de este interesante tema? Muy buenos días Katy, muy buenos días a todos los radioescuchas de este programa Amanecer Agropecuario. Nuevamente con ustedes aquí en el segmento que siempre nos ha correspondido desarrollar sobre hablando de nutrición conmigo. Bien, en esta oportunidad vamos a hacerte algunos comentarios sobre esto que me preguntas. Definitivamente que la preocupación de todo buen productor lechero son sus vacas de producción porque son las que en realidad van a dar el dinero, ¿verdad? Producto de la actividad a la que se dedica el productor. Pero dentro de ese grupo de animales que conforman la producción lechera tenemos las terneras de reemplazo, o sea, las que van a ir reemplazando las vacas una vez que ellas vayan saliendo de producción. Entonces la alimentación de ellas es fundamental, es sumamente importante pues son el futuro de la explotación. Pero entonces hay que tener mucho cuidado en vista de que en las primeras etapas del desarrollo de ellas, ellas están sometidas a muchas situaciones a veces que pueden afectar directa e indirectamente sus capacidades de producción futura. Entonces tenemos que comenzar por el principio, ¿verdad? Bien, si bien es cierto la alimentación de la ternera no debe partir el día de su nacimiento, en realidad la alimentación de la ternera debe partir desde el día en que la vaca es preñada, ¿verdad? Claro, porque tenemos que empezar a alimentar bien esa vaca para que esa vaca tenga los nutrientes necesarios para nutrir ese producto que se vaya formando adecuadamente, ¿verdad? Para que vaya teniendo un desarrollo normal a medida que se acerca su momento de nacimiento, es decir, todo lo que es la gestación de la vaca. Entonces, ese punto lo vamos a cubrir después. Hoy vamos solamente a mencionar que debemos partir de ahí, que tenemos que alimentar bien la madre, ¿verdad? Para que tengamos un buen producto, para que esa genética que nos preocupamos también en mantener en nuestro ato, tenga su primera indicación de que es buena, es decir, al nacimiento nace una ternera bien formada, con buen peso al nacimiento, de acuerdo a la curva de desarrollo de la raza, ¿verdad? Y que tenga viabilidad, eso es muy importante, ¿verdad? Ok, una vez nace la ternera, pues nosotros debemos saber que le tenemos que brindar algunas atenciones, ¿verdad? Claro, que las primeras primeras en realidad lo da la propia madre, ¿verdad? La vaca tiene que hacer todo su esfuerzo para parir, la naturaleza la provee de todas sus facilidades y conocimientos, parece mentira, porque una vez nace la vaca lame la ternera, ¿verdad? Con eso la está estimulando un poco para una buena respiración, ¿verdad? Trata de animarla para que se levante, ¿verdad? Y empiece a mamar, a tomar el calostro. Nosotros no debemos participar en el proceso, nosotros debemos observar el proceso a cierta distancia, de tal manera de no intervenir. Se interviene solo cuando vemos la necesidad, porque el animal presenta dificultad de parto, ahí sí, pero si no, no, si no, eso es un acto natural que debe darse. Bien, nace la ternera, debemos esperar que la vaca prácticamente le dé una tensión ahí rápida, luego entonces si entramos nosotros, vamos con una toalla, si es necesario, limpiarle las fosas nasales, para ver si no le queda ningún residuo de membrana ni nada, secarla un poco y inmediatamente desinfectar su ombligo. Verás, eso es importante, para que no entren microorganismos que puedan causarle enfermedades en los primeros meses. Bien, entonces, empezar a observar que la ternera siga mamando, cada cierto tiempo ella va a estar mamando. Generalmente, en estas explotaciones, nosotros dejamos la ternera prácticamente las primeras 24 horas de vida con su madre, de tal manera que ella consuma una adecuada cantidad de calostro. Verás, y por qué es importante esto, porque ese calostro es una leche que se va formando en la glándula mamaria en los últimos meses de preñez de la vaca, y es muy rica en unas sustancias que ayudan su sistema inmunológico para que ella tenga salud los primeros meses de vida, pudiéramos hablar los primeros 2, 3 meses de vida, mientras su sistema inmunológico todavía no está desarrollado y no está funcionando. Entonces, la madre le transfiere vía calostro inmunoglobulina, que son sustancias que las ayudan a prevenir ciertas enfermedades y que esté la ternera sana. Bien, una vez ella ha tomado la suficiente cantidad de calostro en esas primeras 24 horas, entonces ya viene lo que yo llamo a veces el desmadre. El desmadre no es que se fue la ternera al demonio, sino el desmadre porque le quitamos la madre, ¿verdad? La madre ya pasa a otro plano para su producción. En alguna finca las dejan hasta un par de días más, aprovechar el periodo este de producción de calostro, en otras simplemente se sigue ordeñando la vaca y se sigue guardando el calostro para seguirse lo ofreciendo a la ternera, ¿verdad? El calostro se produce en la vaca los primeros 5 o 6 días, aunque eso va a variar con el número de partos y la raza también. Pero generalmente la primera semana es la producción de calostro, es una leche no apta para el consumo humano, pero sí es importante para que la ternera tome los anticuerpos que yo les mencionaba, además es muy rico en nutrientes y él debe consumirlo. Bien, una vez la ternera está tomando esto, termina la fase calostral, pues sigue la fase de suministrarle su dieta líquida que en algunas fincas acostumbran la leche entera hasta los dos meses, a otras es simplemente el reemplazador de leche, ¿verdad? Dándole de tal manera que el animal consuma de 4 a 6 litros por animal por día, es prácticamente el 10% de su peso, por ahí aproximadamente. Bien, entonces la ternera no se va a inclinar a comer ningún otro tipo de alimento hasta cerca de las 3-4 semanas. A partir de ahí, ella empieza a imitar a su madre o a los otros animales, a las otras terneras, comiendo las puntitas del pasto en las cuadras que se tiene para las terneras. Además, el consumo de concentrado, pues prácticamente se empieza a dar también el consumo a partir de las 3-4 semanas. ¿Cuál debe ser el concentrado? Un concentrado iniciador, es un concentrado para terneras que tiene cerca de un 18 o 20% de proteína. Es muy importante, no se le debe dar un concentrado con menos de 18% de proteína y no es tampoco nutricionalmente recomendable darle un concentrado arriba de 20%. Han habido algunos estudios en que terneras alimentadas con concentrados arriba de 21, 22, 23% son terneras que empiezan a desarrollar ciertos problemas respiratorios, ¿verdad? Máxime cuando las áreas donde ellas se están criando no tienen las condiciones adecuadas de humedad, de ventilación y todas estas cosas y hay ciertos problemas de sanidad. Se presenta inmediatamente esos casos y está aliada a ese componente, alta proteína que debilita su sistema inmunológico. Entonces, es importante eso, darles alimento concentrado, en todas las plantas comerciales hay alimento iniciador para terneras, ¿verdad? El cual se le puede dar a voluntad hasta cerca de los 3 meses. De ahí en adelante entonces vamos a empezar a alimentarla con un alimento de crecimiento que ya tiene un 16, 17% de proteína y le vamos ya a normar la cantidad. Ya le podemos dar de un 1 a 1,5% de su peso. Por eso es importante pesar la ternera de ahí en adelante. Pero los primeros 3 meses puede ser a voluntad en vista de que el ternero, pues ya les digo, no come concentrado hasta partir del primer mes. Así que son 2 meses en que ella va comiendo unos gramos, gramos hasta llegar cerca, cerca de ya a la edad de los 3 meses se puede estar consumiendo prácticamente cerca de un kilo. Bueno, ahí la podemos detectar. La ternera cuando consuma ya arriba de un kilo de concentrado por día ya se puede ir sustituyendo su dieta líquida y dándole buenas cuadras con buenos pastos y el alimento de crecimiento. Bien, entonces la sanidad es importante también, su atención veterinaria en cuanto a sanidad. Pero en alimentación esto que estamos aquí. Y pastos deben ser pastos de muy buena calidad. Se echa la ternera cuando el pasto tiene la edad adecuada. Así que está bastante tierno porque ella todavía no ha desarrollado bien su rumen para aprovechar un pasto mucho más fibroso. Bien, entonces hasta aquí dejamos en nuestro segmento la parte de alimentación de la ternera hasta los 3 meses y luego seguimos con la de 3 meses hasta el año y la novilla. Gracias, muy amable. Muchas gracias profesor. Bueno amigos, ya saben la información muy importante. Apliquemosla en nuestra finca para tener una mejor producción. Continuamos con más de este subprograma Amanecer Agropecuario. Los que hacen posible este programa. Nuestros patrocinadores. Amigo productor, si en estos momentos necesitas un análisis de suelo y no sabes a dónde ir, tranquilo, te tenemos la solución. Acércate a nosotros, la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Nosotros te ofrecemos análisis de fertilidad de suelo, foliares, agua con fines de riego, abonos orgánicos, violes, cales y fertilizantes. También se ofrece venta de agua destilada, desionizada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Nada más acércate, haz el pago previo a la entrega de la muestra y sabes el tiempo de respuesta y el costo. Depende del tipo de análisis que tú solicites. Contacta a la profesora Liliana Escalante al teléfono 6090-9752 o al telefax 772-9383 o en el correo electrónico lapsa.fca.up.gmail.com Estaremos a disposición en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¡Te esperamos! Estás resfriado, no te preocupes, te tenemos la solución. Usted agarre el limón en el patio del vecino y compre la miel en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 100% pura, 100% natural. Nutrica el polvo y nutrica el granulado con calcio, magnesio y azufre. Le permite a tu suelo soltar los nutrientes y recibir los fertilizantes con mayor eficiencia. Disponible en el Rancherito S.A. Llame al 775-1034 y 722-2811. Nutrica el polvo y nutrica el granulado. Lo que usted necesita, amigo agricultor. Si quieres los mejores pollos y huevos, el CIH te los ofrece a la venta en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 1.25 la libra de pollo, la bandeja de 30 huevos a 3.30. Para mayor información, contactar al ingeniero Luis Valdés. Bríndale lo mejor a tu familia. ¿Sabía usted qué? Ópera es el nuevo fungicida con doble acción para el control de la arroya y otras enfermedades del café. Ópera produce plantas más verdes y sanas, evita la caída de hojas y mejora el llenado de granos y evita la resistencia. ¿Para qué arriesgar su cosecha? Use solo productos originales y pregunte por Ópera. Solución rápida contra la arroya con el respaldo de PAF. Distribuya para Panamá el Rancherito S.A. Teléfonos 775-1034 y 722-2811. ¡Ay, ay, ay, compa! ¿Huele a fiesta en dónde? Al toquiel de Renacimiento, el próximo 29 y 30 de julio, estaremos celebrando la Fiesta del Tomate 2017, en donde se presentará la hermosa reina del festival y sus bellísimas princesas. También habrá exposiciones de stand, competencia del tomate más pesado, recetas de tomate, competencia de ordeño, competencia de amarre de tomate, puntos artísticos, venta de deliciosas comidas, juegos infantiles, también habrán juegos para adultos, cabalgata, buenísimas galleras, baile en la noche y entre otras actividades. Ya saben amigos, próximo 29 y 30 de julio, vámonos pa'l toquiel de Renacimiento, a festejar con la gente bonita, la Feria del Tomate 2017. Te invita a tu programa Amanecer Agropecuario. Día a Día, Viva Más, Viva Mejor. ¿Qué tal amigos radioescuchas? Bienvenidos a un segmento más de Viva Más, Viva Mejor. En esta ocasión hablaremos del cerebro. Este órgano está capacitado para diversas actividades, pero existen hábitos que lo pueden dañar. El cerebro es el motor principal de nuestro cuerpo y donde surgen nuestras ideas, lo que sentimos y lo más importante, coordina todos nuestros movimientos, todas nuestras destrezas. Sin embargo, existen hábitos o actividades que sin darnos cuenta van acabando con su salud. Dentro de esos, le puedo mencionar ocho malos hábitos que dañan nuestro cerebro. Sentimientos de ira, rencor y estrés. La carencia de estímulo cerebral. Forzar al cerebro durante una enfermedad. No desayunar. El consumo de azúcar en exceso. Fumar, la gente que fuma. Cubrirse la cabeza para dormir. Imagínense. Y lo más simple de todos, dormir poco. Las pocas horas de sueño. Así que amigos, a continuación vamos a prestarle atención a esto que es muy importante, ¿ok? 1. Sentimientos de ira, rencor y estrés cuando pasas un mal rato y sientes que tu cabeza está a punto de estallar. Las arterias de la corteza cerebral se endurecen y se altera la irrigación de sangre al cerebro. Por esta razón, se puede sentir la cabeza caliente o la pulsación de las venas en el cuello. Durante estos episodios, la capacidad mental disminuye y existe la posibilidad de sufrir un infarto cerebrovascular al elevarse la presión sanguínea. 2. Carencia de estimulación cerebral. El cerebro requiere de ciertos hábitos para mantenerse saludable y evitar que se atrofien importantes funciones de este órgano. Cuando ejercitamos nuestro cerebro mejora nuestra capacidad de atención y concentración. Además reducimos el riesgo de sufrir pérdida de memoria y otras enfermedades degenerativas. Si no ejercitamos el cerebro su tamaño disminuye y por ende su capacidad. 3. Existen algunos ejercicios para fortalecer la mente, por ejemplo resolver rompecabezas, crucigramas, aprender una actividad nueva, plasmar tus ideas en palabras y ser curioso para promover en ti la investigación y tu capacidad analítica. 3. Forzar al cerebro durante una enfermedad. Cuando experimentas una enfermedad que requiere de descanso y fuerzas tu cerebro para estudiar o resolver alguna responsabilidad laboral puedes provocar una tensión muscular que origine fuertes dolores de cabeza. Se recomienda descansar si estás enfermo a fin de evitar sentir una tensión nerviosa que afecte el cerebro. 4. No desayunar. Expertos enfatizan la importancia de desayunar, ya que los primeros alimentos del día proporcionan la energía y las vitaminas que el cuerpo necesita durante todo el día. Una investigación dada a conocer en el Congreso de Neurociencia en los Estados Unidos, 2012, se demostró que cuando no se consume un desayuno nutritivo durante las primeras horas del día, nuestro cerebro comienza a favorecer una dieta desequilibrada que vuelve a los alimentos grasos y dulces más atractivos. Cuando esto sucede se presentan deficiencias de calcio, ácido fólico y vitamina A, D y B6, ocasionando una disminución en la principal fuente de vitaminas y minerales que benefician al cerebro. 5. Consumo de azúcar en exceso. El consumo de azúcar en exceso afecta múltiples funciones de nuestro organismo entre estas la absorción de proteínas y nutrientes. De igual manera cuando los niveles de azúcar son anormales en la sangre, nuestra capacidad de memoria y aprendizaje se ven afectados. 6. Fumar. Los cigarros contienen potentes sustancias que afectan múltiples órganos del cuerpo como pulmones y garganta. Empezando por el humo, los cigarros emiten componentes tóxicos como el alquitrán, la nicotina y el monóxido de carbono que afectan directamente los vasos sanguíneos del sistema nervioso central. Además el cigarro afecta la estructura de la corteza cerebral, que es el manto de tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios. 7. Cubrirse la cabeza para dormir. Cuando tapamos totalmente nuestra cabeza a la hora de dormir, ya sea con una almohada o con una cobija bloqueamos la oxigenación de nuestro cerebro. El dióxido de carbono que nosotros mismos emitimos se concentra en el pequeño espacio que dejamos al cubrir nuestra cabeza y lo vamos inhalando poco a poco. Esto puede ocasionar efectos dañinos en el cerebro. 8. Por último, las pocas horas de sueño afectan de gran manera a nuestro cerebro. Dormir menos de 7 horas al día, es sumamente perjudicial para nuestro cuerpo, ya que disminuyen las funciones cerebrales y cognitivas. Expertos recomiendan dormir por lo menos 8 horas al día para recuperar el descanso del cuerpo y la mente. Si dormimos el tiempo recomendado, el cerebro podrá eliminar efectivamente toxinas que no necesita y podrá regenerar las neuronas en el hipocampo, lo que beneficia todas las funciones cerebrales. Bueno amigos, ahora que ya saben los malos hábitos que dañan nuestro cerebro, hay que evitarlos, hay que cambiar nuestro estilo de vida, hay que poner nuestro garanito de arena. Porque recuerden que a nuestra familia le gusta vernos bien, les gusta vernos sanos y para poder trabajar nuestros campos, nuestras fincas, para poder echar para adelante, hay que estar bien. Cuerpo sano, mente sana, una vida sana. Así que tomemos los consejos en cuenta, apliquémoslo y vamos a divulgárselo al vecino que tal vez no escuchó esto, pero nosotros como buenos vecinos se lo vamos a ir a contar. Sigamos con más de este subprograma, Amanecer Agropecuario. Los que hacen posible este programa, nuestros patrocinadores. Si quieres los mejores pollos y huevos, el CIH te los ofrece a la venta en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 1.25 la libra de pollo, la bandeja de 30 huevos a 3.30. Para mayor información, contactar al ingeniero Luis Valdés. Bríndale lo mejor a tu familia. Nutrical polvo y nutrical granulado con calcio, magnesio y azufre. Le permite a tu suelo soltar los nutrientes y recibir los fertilizantes con mayor eficiencia. Disponible en el Rancherito S.A. Llame al 775-1034 y 722-2811. Nutrical polvo y nutrical granulado. Lo que usted necesita, amigo agricultor. Estás resfriado, no te preocupes. Te tenemos la solución. Usted agarre el limón en el patio del vecino y compre la miel en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 100% pura, 100% natural. ¿Sabía usted qué? Ópera es el nuevo fungicida con doble acción para el control de la arroya y otras enfermedades del café. Ópera produce plantas más verdes y sanas, evita la caída de hojas y mejora el llenado de granos y evita la resistencia. ¿Para qué arriesgar su cosecha? Use solo productos originales y pregunte por Ópera. Solución rápida contra la arroya con el respaldo de BAF. Distribuye para Panamá el Rancherito S.A. Teléfonos 775-1034 y 722-2811. Estás resfriado, no te preocupes. Te tenemos la solución. Usted agarre el limón en el patio del vecino y compre la miel en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 100% pura, 100% natural. Amigos de Amanecer Agropecuario, soy el padre Mitz Will Cruz, párroco de Hualaca. Les invito a participar de la novena en honor a Nuestra Señora de los Ángeles de Hualaca, los días 24 de julio al 2 de agosto. Desde Venezuela tendremos el expositor al padre Jaime Luis Toro, que estará con nosotros los nueve días. Les seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal! Junto al mar, hicimos una promesa de... No olvidar lo que convertimos en luna de miel Fue especial la forma que te entregaste tú Como olvidar cuando hicimos el amor a media luz Solíamos caminar juntos entre el calar oscuro Nos acariciaba el mar Las olas fueron el testigo de nuestro romance escrito en la eternidad Escribí tu nombre en la arena, en un corazón frente al mar Este amor si valió la pena, nunca te he dejado de amar Esta playa guarda el secreto de un amor puro y especial Donde hicimos un juramento y cumplirlo hasta el final Ha pasado el tiempo en mi vida, se ha cumplido entre tú y yo Lo que un día allí nos juramos, fue nuestra promesa de amor Oh, mira Yo me voy a Yo me voy a Vamos a celebrar este momento, brindemos por los dos Y bueno amigos, estamos escuchando el tema de nuestro amigo Alfredo Fello Escudero Promesa de amor, tremendo tipicazo para bailarlo así apretadito, sacando ale brillo a la hebilla Y bueno amigos, vámonos con los saludos Saludos para la gente del grupo de agroforestería, cuarto año de la facultad Que están en sintonía También saludos para la profesora Felicita González La señora Josefina Pití, de parte del profesor Ovidio Enrique Novoa También para María Diza Gaitán La señora Berta Stahualaca, que está haciendo el desayuno La familia Camarena Saludos a nuestros amigos en Redondito, Quebra del Aja y Los Ángeles que nos están escuchando ahorita Matilde, Julio, Julito Saludos a todos ustedes, también para Dali Y Los Niños dice David Miranda Pití, hasta San Pablo Nuevo Virgilio Zamudio, hasta Puerto Armuelles También tenemos saludos para Carmela También para, tenemos a Arcilio Araúz y a toda su familia en Sabana Bonita Que ya están preparando la gallina para el Sancocho Saludos para Xiomara Y bueno, también tenemos un saludo muy especial para la gente de Tolé Toda la gente que nos está escuchando por allá en Llanoñopo, Alto Caballero Ahí mismo en Tolé Para todos los catequistas que estuvieron en formación en días pasados De parte de este su programa Amanecer Aropecuario Un abrazo y sigan con su loable labor Profesor, más saludos por aquel lado de cabina Cómo no, Cati Y bueno, algo muy cierto que estás diciendo es que precisamente estamos bien ocupados a veces Y por ahí la gente nos reclama los saludos Pero bueno, vamos a tratar de repasar nuestra lista A Alexis y María Rodríguez, allá está Renacimiento A la señora Octavisa Zamudio, nuestra oyente VIP A José Sánchez, allá está La Concepción Bugaba A Teófila Río Eugenio Batista Junior A Enilda, allá está Santo Domingo A María Diza Gaitán, a David y Excel Cedeño, a Eduardo y Diva Caballero, a Celso y Gloria Guerra, a José y Ana Vega, a Alicia Serrano, al Padre Alcibiades, a Brígido Contrera y Marisa Aguilar Y bueno, por qué no al grupo de damas 2030 Vigdalia de Pino, Rosmery de Rosa, a Ester de Beite, a Celalescano Y allá también queremos saludar al grupo de Biosalud de la Parroquia Inmaculada Concepción A Fátima, a Estelvina, a Célfida, a Irlanda, a Santa María, a Margarita Villavicencio y Brunilda Serrano Y bueno, por qué no a los amigos de allá de Bugavita A la señora María de Lescano, a Victoria Lescano, a Víctor Lescano, a Santana Lescano y a Gabriel Castillo Precisamente el estudiante que está acá en la Facultad de Ciencias Agropecuarias A Alejandro Aguirre, el Fulo, y a Biodelda, Lee Chan Y bueno, estos son los saludos en este momento y esperamos la otra semana rescatar Don Cune, acuérdense del café Bueno amigos, saben que los queremos un mundo Saludos también para Feliz Bet Roque y para Vanessa Tejedor que están en sintonía Parte de este de su equipo, Amanecer Agropecuario Espero que Papá Dios me los cuide, a toda la gente en Volcán Saludos pronto estaremos por allá la próxima semana Bendiciones gente y nos escuchamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo día Con este su programa, Amanecer Agropecuario Escuche los sábados de 5 a 6 de la mañana El informativo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá Amanecer Agropecuario Noticias, temas de educación, entrevistas y premios Amanecer Agropecuario Ciencia y tecnología al servicio del productor Amanecer Agropecuario Por Radio Chiriquí, 107.1